Mi cielo se nubló y en un instante todo se pintó de negro Y enmudeció el eco de tu voz, inexplicablemente me dijiste adiós Y la noche apareció y con ella un manto frío llegó el silencio Y la luz de tu mirada se apagó, yo hubiera dado todo porque te quedarás pero no ¿En dónde está la cura para mi dolor? No encuentro las palabras ni la fe que desde que no estás me falta Me faltas tú, como el rocío le hace falta a la mañana Más que el aire para respirar me faltas y en mi vida tu calor y el eco de tu voz Me faltas tú y los días son más largos con tu ausencia Extraño tanto tu mirada, tu presencia Sin ti mi mundo es gris y no puedo ser feliz Tu espacio está vacío ¿En dónde está la cura para mi dolor? No encuentro las palabras ni la fe que desde que no estás me faltas Me faltas tú, como el rocío le hace falta a la mañana Más que el aire para respirar me faltas y en mi vida tu calor y el eco de tu voz Me faltas tú, como el rocío le hace falta a la mañana Me faltas tú y los días son más largos con tu ausencia Extraño tanto tu mirada, tu presencia Sin ti mi mundo es gris y no puedo ser feliz Tu espacio está vacío Quisiera estuvieras conmigo Me faltas tú, como el desarrollo?, studio le hace falta a la mañana Gracias por ver el video.